Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Culparé llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino A partir de un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós Es mi gel equipaje para tan largo viaje, las penas te salen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille el mar Forjarán mi destino las cedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Te voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós Es mi gel equipaje para tan largo viaje, las penas te salen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille un mar Por qué harán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará ¡A la guitarra! 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 ¡A la guitarra La batería Rafa Montañana Y a la voz José Manuel Casán para todo lo que queráis Y al partir, ve, soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, mucho más allá del mar, habrá un lugar donde el sol a la mañana brille el mar Cuando porje mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará Y a los coros, ¡Salt! Al partir Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, mucho más allá del mar, habrá un lugar donde el sol a la mañana brille el mar Porjará mi destino, las penas del camino, cualquier más despedida siempre quedará ¡Gracias! ¡Gracias!